Bueno, a Karen Minda me la quieren ver presa porque supuestamente nos llegó una información que usted estaba detenida. No, para nada, mi mamá. Gracias a Dios estoy bien libre, no creo caer tres veces, ya creo. No, y Dios mío, no, 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 un récord policial, no. ¿Pero por qué tú crees que se han llegado esos rumores? Porque es más, estuve en la policía averiguando, porque me dijeron que supuestamente andabas con un arma, pero nada que ver. No, no, nada que ver. Aquí estoy, gracias a Dios llamas y haces esa aclaración tú, ¿no? Porque si no, tú sabes, yo vivo perdida en el mundo, sí, de todo lo que es parándula. Entonces yo no me hubiese enterado y tal vez la gente pudiera pensar o seguir creciendo un rumor como ese. Pero no, yo estoy en casa, ahora vengo a darte la notita, todo bien. Aunque sí me asombra que los medios hayan acaparado la noticia, ¿no? Es decir que tal vez esa fuente fue como que muy fiel, ¿no? Como que ustedes la creyeron. Pero no creo que haya detrás una maldad, sino que según lo que sé es que parece que ella también se llama Karen. Ya, entonces, este, por ahí tal vez. Obviamente la gente va a hablar mal, pero yo estoy tranquila porque, mira, si he hecho alguna cosa, bueno, ya, quedo en el pasado ahora. Karen Mina se dedica a trabajar. Para Jarabe de Pico, María Fernanda Mesa.